El Teatro Oficial Juan de Vera cumple en el año 2013 100 años y la comparsa Zapucay le va a rendir un homenaje, eligiendo precisamente este tema para su actuación en el próximo año. Sí, acá muy contentos hoy en el lanzamiento oficial de nuestro tema. Digamos que ya estaba sonando por todos lados, pero la idea de reunir a la prensa era contarles un poquito por qué habíamos elegido este tema. Recrear la historia de este centenario Teatro Vera es todo un lujo. Todo un lujo. Bueno, yo creo que hoy todos los correntinos estamos de fiesta por estos primeros 100 años que cumple nuestro queridísimo Teatro Vera y la comparsa Zapucay no podía estar ajena a este festejo. ¿Por qué razón? Porque fue este coliseo que teatralizó nuestro carnaval. Es decir, todos estos hombres y mujeres que salieron del Teatro Vera fueron los creadores de nuestro show de comparsa que hoy hacen que nuestro carnaval sea único en el mundo entero. Entonces, el carnaval merece homenajear al Teatro Vera porque el carnaval de corrientes le debe mucho. Un desafío además más que importante para Zapucay recrear esta historia. Sí, bueno, la idea a través de todos los bloques de la comparsa va a ser mostrar cada una, algunas de las maravillosas obras que pisaron este escenario. Que no es necesariamente un repertorio clásico. No, 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 porque es variadísimo, con una posibilidad de tener un lujo increíble en el vestuario, de tener una música maravillosa. Así que no, realmente se van a sorprender. Es una apuesta fuerte, una apuesta que nos moviliza y que a medida que fuimos metiéndonos en el tema nos fuimos apasionando por lo que estábamos haciendo. Así que yo creo que en este carnaval que Zapucay va a homenajear al Teatro Vera, todos los correntinos van a estar más que sorprendidos. ¿Hay incorporaciones? ¿O Zapucay repite su equipo de trabajo? No, 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 no. Nosotros estamos muy conformes con nuestro equipo de trabajo. Los diseños Horacio Gómez, digamos que él trabajó con la idea junto con Prince Verdaguer y Eva Silvero, que son nuestros creativos. Y los coreógrafos, como siempre, Miguel Camino y Carla, que desde Buenos Aires ya está desesperada pidiéndonos información para trabajar con el show. Víctor Turraca con la percusión y Coqui y Doménica con nuestra banda. ¿Inscripciones? Y todavía no estamos por llamar inscripción, estamos trabajando con los diseños. Nosotros creemos que a partir de los primeros días de septiembre vamos a estar inscribiendo con nuestra carpeta completa de diseños como para que empiecen a trabajar. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes.